Bueno, lo estamos viendo con mucha adrenalina. Es una prueba atlética que los mismos atletas es como que te la van contagiando. El día fue espectacular, habíamos hablado de que no iba a llover y no llovió. Vení, enano, vení. En este medio lo dijiste, no va a llover. En este medio dije que no iba a llover y no llovió. Contento. Muy contento, sí, porque vinieron cerca de mil personas a correr. Ahora estamos por largar una carrera para nenes de chiquititos que con su remera correspondiente, así corren una vuelta a la plaza y también se van incorporando a la familia del atletismo. Contentos porque las empresas nos acompañaron como todos los años haciendo posible que podamos hacer este evento que nos lleva, como te decía la otra vez, mucho dinero. Contentos porque vinieron muchos atletas de élite. El chico que ganó, bueno, ya le hicieron la nota, acaba de venir de Jujuy y es una historia muy particular porque él iba a correr en Chipoleti y no le mandaron los pasajes para correr allá y se vino para acá y tuvo la suerte de poder ganar, así que se va a ir con unos dinerillos para Jujuy. Está por ser papá, así que le viene bárbaro. Contento por la incorporación de la Asociación de Atletas Asistidos, que es el primer año que está con nosotros. Por la cantidad de atletas con capacidades diferentes, sencillas y los del taller protegido. Así que hasta ahora, como todavía no terminó, redondito. Un general Rodríguez con su plaza principal llena, completa. Bueno, eso lo tenés que decir vos. ¿Qué opinás de esto? Porque para nosotros está bárbaro que la familia se incorpore y haga suya la plaza. Así que espero que nos haya acompañado el tránsito con la paciencia correspondiente por este inconveniente que le generamos en este ratito. No tengo novedades de que haya pasado nada raro, así que espero de que no. En términos generales, la organización estuvo muy bien. No, el municipio, como siempre, se porta de 10 con nosotros. Así que bomberos, scout, guías argentinas, dirección de tránsito, obras públicas, bueno, la prensa local como ustedes, Seba, La Hoja, todos. Así que, no, es una carrera, por suerte es una carrera que ya la está haciendo la gente más que nosotros. Eso está bueno. ¡Gracias!